Doctor Alexander Moscoso, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, a sus compañeros de trabajo y un saludo especial para todos los colombianos. ¿Le llegó el cargamento de vacunas, señor viceministro? Sí, en este momento acaba de ingresar al país un nuevo lote de vacunas, y la vacuna de la farmacéutica país es dirigida a la segunda dosis de personal. Bueno, doctor Moscoso, ahora sí, vacunación masiva y vacunación en grande, es que tenemos que registrar 60 millones de vacunas, y estamos empezando. Están 300 y tantas mil, en todo caso menos de medio millón de vacunas, y para llegar a inmunidad del rebaño necesitamos 60 millones. Esa es la cuenta, ¿no es cierto? ¿Aló? Doctor Moscoso. Parece que perdimos contacto con el doctor Moscoso, doctor Fernando. Bueno. Pero bueno, gran noticia con la que... Exacto, bueno, 100 mil vacunas, pues algo es algo, es que son 60 millones. 60 millones para vacunar 30 millones de personas. Recuerden ustedes que a cada persona hay que ponerle 2 millones de vacunas, salvo si se les ponen, entiendo que son las de Johnson & Johnson, que con una sola vacunación basta. Bueno, tal vez ustedes tampoco estén al tanto de eso, pero me parece que son las vacunas de Johnson & Johnson las que necesitan una sola aplicación. Todas las demás necesitan 2 aplicaciones para que una persona quede inmunizada. Sí, la de Johnson & Johnson tiene esa ventaja, una sola dosis. Claro. Y el otro problema es la refrigeración, porque la de Pfizer necesita unos ultra refrigeradores para llevar la temperatura a menos 60 o 70 grados centígrados, algo así. Bueno, la buena noticia es que la FDA haya dicho que no, que eso puede cambiar. Me parece que tenemos al viceministro en línea de nuevo. Y, doctor Moscoso. Buenos días, sí, tuvimos algún problema de comunicación. Sí, no se preocupe. Estábamos hablando que el objetivo es como de 60 millones de vacunas para vacunar 30 millones de colombianos, para conseguir una inmunidad de rebaño. El objetivo es vacunar 35 millones de colombianos, el 70% de la población, y con esto avanzar hacia una inmunidad sostenida. Bueno, doctor Moscoso, ¿y en cuánto tiempo somos capaces? Es que 35 millones de vacunados, si contamos que son dos vacunas por cada persona para que consiga inmunidad, son 70 millones de dosis. ¿En cuánto tiempo cree usted que hayamos conseguido esa inmunidad de rebaño? En este momento, la dosis de las farmacéuticas que hemos tenido, con la farmacéutica Johnson & Johnson, que son de una sola dosis, por eso es un número un poco menor de dosis, alrededor de 61 millones de dosis para aplicar en los colombianos durante todo el año, y vamos en esa progresión. Este mes esperamos vacunar personas de 80 y más años, iniciar con la segunda línea en salud, y estamos evaluando la posibilidad de aumentar a la segunda línea de adultos mayores. Pero estamos avanzando sobre el camino y con las vacunas que se encuentran disponibles. Ese segundo grupo de colombianos por edad, el grupo etario sería de mayores de 60, de mayores de 70, ¿qué es lo que ustedes tienen previsto y cuándo los mayores de 60 y 70 años podrán consultar la fecha y el sitio de su vacunación? Este es un tema que estamos evaluando, estamos revisando, iniciamos la vacunación de 80 y más años, estamos viendo la adherencia, la cantidad de personas, la contactabilidad, y de eso va a depender esta apertura a otros grupos, pero esto va a ser un proceso muy rápido. Bueno, esperamos que así lo sea porque el país lo necesita, entre otras, para tener más tranquilidad y para la recuperación económica, porque la economía ha sido una víctima indirecta, pero gravísima, de la epidemia que se nos viene encima. Estamos preocupados, doctor Moscoso, con unos estudios científicos que dicen que las vacunas chinas no serían eficaces contra la variante del COVID que viene del Brasil. ¿Qué estudios tiene sobre el particular el Ministerio de Salud de Colombia? En este momento hay unos ensayos, unos ensayos in vitro, unos ensayos de laboratorio sobre plasma convalesciente que manifiestan esta situación, pero no hay ningún estudio de evidencia clínica y esto hace parte de solo una de las cadenas del sistema de inmunidad del cuerpo. O sea, esto es todavía un estudio muy preliminar y que no se ha demostrado con ningún ensayo clínico. Sin embargo, estamos atentos a todos los estudios que se vayan presentando. Señor viceministro, ¿para cuándo estiman ustedes en el ministerio que tengamos una inmunidad suficiente en Leticia para que Leticia pueda volver a comunicarse con él? En este momento en la ciudad de Leticia ya tenemos vacunados. Más de 20.000 personas que corresponden a un porcentaje muy importante del casco urbano, lo cual va a generar una inmunidad, pero lo tenemos con una dosis. Estamos revisando todos los temas de aplicación de segundas dosis y una vez se combine ese proceso de inmunización con las segundas dosis y se revisa en estos momentos la evolución de cada uno de los indicadores, positividad, casos, pérdidas de vidas, instancias hospitalarias, ocupaciones en donde se podrá evaluar la reapertura. En este momento es un tema muy apresurado. Doctor Moscoso, ¿esa variante brasilera o esa nueva cepa, uno ya no sabe cómo llamarla, ¿es realmente tan letal y de tan rápida propagación como se ha dicho en los medios de comunicación? ¿Hay que tenerle un cuidado especial a esa variante que puede causar verdaderos desastres en los países que la sufren? En este momento el linaje variable o cepa que llamamos P1 o cepa brasilera ha mostrado en los ensayos, en los estudios que se han realizado que tiene una tendencia a una mayor transmisibilidad, o sea, se permite más fácilmente entre las personas y eso hace una cepa de mucho más cuidado, de presunción, por eso el gobierno colombiano decidió una restricción de movilidad de pasajeros desde Brasil a Colombia e igualmente por su necesidad de Tabatinga y todo el área amazónica con el vecino país decidió hacer limitaciones de movilidad de esos destinos a Colombia por estos temas de una mayor transmisibilidad. No ha demostrado que tenga una mayor letalidad y tampoco ha demostrado todavía clínicamente que va la inmunidad, pero sí ha mostrado una mayor transmisión lo cual nos preocupa y lógicamente tenemos que tomar todas las medidas de presunción y para todos los colombianos recordar seguimos el pandemia y debemos seguirnos cuidando. Por Dios, por Dios, el comportamiento de cada ciudadano, cada ciudadano tiene que ser responsable de sí mismo y de los demás, de los que están a su alrededor, comportamiento adecuado. Y finalmente, señor viceministro, con nuestros agradecimientos por estar con nosotros, cuéntenos cuál es el número de vacunas por día al que ustedes aspiran a llegar en Colombia para seguir en vuelo de crucero hasta lograr la inmunidad de rebaño y cuándo se alcanzará ese nivel de vacunación. Recordar que las vacunas y para que las personas se hagan un mejor tratamiento, las vacunas tienen primeras y segundas dosis y el gobierno colombiano está reservando las segundas dosis, por eso no pueden contarse en su totalidad. El proceso de vacunación es un proceso de vacunación gradual, no llega un lote de vacunas y esas vacunas no es posible aplicarlas de aquí para mañana, estas vacunas requieren un proceso de distribución territorial y dentro de cada departamento distrito un proceso de distribución local, lo que genera tiempo. Si una vez llegadas las vacunas a la red prestadora, igualmente no podemos poner mil vacunas en un solo momento, en una IPS, porque generaríamos aglomeraciones, por eso programamos jornadas para estas vacunas entre seis y ocho días y nuestra medición la efectuamos en virtud de esas cantidades. Entonces, por ejemplo, algunos datos importantes, las vacunas que ya tienen más de una semana de haber sido entregadas ya han sido dispensadas en su 90% y las que tienen una semana en proceso de dispensación ya van en alrededor del 60%, o sea, vamos avanzando. El gran flujo de vacunas llegó este siguiente semana y ya se encuentran en proceso de distribución y esperamos rápidamente hacer el proceso de vacunación. La cantidad de vacunas por día dependerá de las vacunas que están disponibles y es más el periodo de distribución de las vacunas de las primeras dosis que una velocidad determinada, porque el país tiene la capacidad para hacer la aplicación de las vacunas que estén disponibles. Bueno, una gran noticia, pues hay otros países que han tomado la delantera, como es el caso de Chile, pero Colombia tiene que llegar rápidamente a su nivel óptimo de distribución de vacunas, no solamente por efectos de salud, sino por efectos de regularización de la vida social de los colegios, de las universidades y de la actividad económica. Señor Viceministro Alexander Moscoso, cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad y que tenga éxitos, porque los éxitos suyos y del ministerio serán los éxitos del país en la lucha contra este terrible enemigo que es el COVID-19. Muchas gracias y yo quisiera hacer un mensaje final. Hemos visto en algunas ciudades un leve incremento en el número de casos y este tema nos preocupa en algunas ciudades y en algunos sectores de estas. Hemos encontrado un relajamiento a las medidas. Yo creo que el mensaje es muy claro para todos los ciudadanos. El virus está ahí presente, en cualquier esquina, en cualquier sitio, esperando que nos descuidemos para contagiar. No es el momento para hacerlo. Entonces, invitar a todos los colombianos a tomar todas las medidas preventivas. recordar que el uso del tapabocas es una necesidad. Recordar el distanciamiento social, el lavado de manos, que la ventilación es un elemento fundamental de cuidado. Las aglomeraciones no estamos para esas grandes reuniones y para arriesgarnos. Ya estamos aplicando la vacuna. Cuidámonos, protejamos, protejamos a los grupos de riesgo y las personas con síndrome respiratorio. Por favor, en su casa, con toda su familia. Muchas gracias. Muchas gracias al señor viceministro y escucharon el mensaje, ¿no es cierto? No es hora de cantar victoria ni de relajarnos.